¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a las Noticias Cabria, Noticias 20 Horas en este día, jueves 31 de julio del 2014, último día de este séptimo mes del año. Vamos de inmediato con las noticias. La ministra Marianela Cifuentes confirmó que las excavaciones que realiza la Brigada de Derechos Humanos en Santo Domingo obedecen a la búsqueda de 13 detenidos desaparecidos del regimiento de Texas Verdes durante la dictadura militar. Hoy llegaron al lugar peritos del Servicio Médico Legal para analizar las osamentas que fueron encontradas. La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón llegó la mañana de este jueves hasta el sector a las brisas de Santo Domingo donde desde esta semana trabajan peritos de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Junto a la magistrada también llegaron al terreno funcionarios expertos del Servicio Médico Legal que deberán constatar si las osamentas encontradas en el predio corresponden a restos humanos y al mismo tiempo establecer la data del hallazgo. Ahí mismo, en el antiguo camino a las brisas, la ministra Marianela Cifuentes confirmó que las diligencias corresponden a indagaciones que buscan establecer el paradero de 13 detenidos desaparecidos desde el regimiento de Texas Verdes. El contexto es en una causa que me corresponde tramitar como ministro visitadora en causa de derechos humanos, la 28-2009, Texas Verdes, en donde investigamos el secuestro y desaparición de 13 personas del sector de San Antonio. En esa causa hay información reservada y un hallazgo secundario ocurrió a fines de los años 90 de osamentas humanas en este sector y en eso estamos trabajando. La causa 28-2009, caratulada a caso Texas Verdes, es indagada por la ministra que con información reservada de un testigo protegido ordenó las excavaciones en el predio donde en los años 90 habrían sido encontrados cinco cráneos humanos. Estos restos fueron removidos y luego puestos en una bolsa y enterrados nuevamente junto a una tubería que traslada agua para regadíos. Todos estos antecedentes fueron aportados bajo reserva y pasaron a formar parte de la investigación que dirige Marianelas Cifuentes. Al lugar llegó también la ex prisionera política de Texas Verdes, Ana Becerra, quien tuvo la oportunidad de conversar brevemente con la magistrada. Es que la esperanza de encontrar a los chilenos desaparecidos por la dictadura no se extingue y estas diligencias encienden una nueva luz de esperanza para las víctimas. Bueno, es un paso más en esta larga búsqueda de todos estos años. Deseamos que se pueda encontrar algunos compañeros de los que todavía están desaparecidos y las esperanzas son grandes y las expectativas también. Junto a la ministra llegaron al predio expertos del servicio médico legal para recoger y periciar a las osamentas encontradas hasta ahora y mediante análisis científicos establecer si corresponden a restos humanos y de ser así, si están en la data posterior a septiembre de 1973. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!